¿Cómo se llama? Bueno, yo creo que lo que más motiva son los tres puntos, indiferentemente del equipo que tuviésemos al frente, que es un equipo muy respetable. Los muchachos pues entendieron la idea que queríamos hoy, claro tuvimos que, voy a usar una palabra muy propia, tiquismo, tuve que sacudirme rápido la cabeza porque vi dos falencias rapidito que por ahí nos estaban haciendo daño, pero no sé, tal vez para corregirte un poco, son 44 años, 11 meses y 25 días. Que este equipo no ganaba acá en el Cholotega la Liga Deportiva La Jolense. Y por historia es bonito que uno hoy y estos muchachos que todo lo que se logró hoy es por ellos, es por ellos. Yo soy solo nada más un moderador del juego, pero que queden en la historia yo creo que es importante. Invicto, bueno, los partidos para mí todos son importantes. La historia dirá hoy eso y también pues para los muchachos yo estoy muy agradecido con ellos porque han entendido y por ahí cuando jugamos con Liberia yo dije que tenía mi carácter. Yo soy una persona que de las dificultades me sobrepuse y hoy este equipo de una grande dificultad, de un 2 a 0 en el primer tiempo porque no teníamos a cualquier equipo. Teníamos a Liga Deportiva La Jolense, el que venía invicto y superar ese marcador de 2 a 0 y que al final del partido se diga que se ganó Guanacasteca. Yo creo que estos muchachos los tienen bien grandes. Bueno, no hemos logrado el objetivo el día que ojalá que dentro del final del torneo a estas alturas podamos estar metidos entre los cuatro, entonces sí yo me sentiría satisfecho. Nunca estoy satisfecho con lo que yo busco. Siempre he creído que lo ordinario tiene que llegar a lo extraordinario y ahorita estamos en lo ordinario, en lo de esta y aparte. Contento por el trabajo que se viene haciendo porque yo creo que los muchachos vienen haciendo un excelente trabajo. Mi cuerpo técnico, yo estoy muy agradecido y lo vuelvo a decir con mi preparador físico, Ruber Fonseca. Tiene este equipo corriendo. Después de venir de lo que vivimos en Liberia y yo volvernos a tener ocho minutos prácticamente ahí metidos atrás, bien ordenaditos, yo creo que eso es digno de felicitar a mi preparador físico, a mi entrenador de porteros, a mi asistente, al doctor que no sé si ustedes saben, el doctor es mi hijo y por cuestiones personales no lo había querido traerlo, pero dichosamente el presidente del club en su momento habló con él y aquí lo tenemos, es apasionado igual que yo y a veces lo calmo para que no lo expulsen. Pero yo creo que todos estamos haciendo una buena labor, el cuerpo técnico, el trabajo de Yosimar es excelente y esto se lo debo a ellos, el buen trabajo del equipo se lo debo a todo el grupo humano que trabaja en la administración. Buenas tardes, doctor Carlos Cortés, estamos en vivo para la Comunicada Radio. Doctor Carlos, ¿para qué está la Asociación Deportiva de la Comunicada? ¿Qué les dice a ustedes? ¿Qué les dice a su trabajo? 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 Sí, yo analizo mucho a la liga, bastante, pero analizo más al técnico. Y la liga siempre me juega un 4-2-3-1, hoy como que me quiso enredar un poquito y vi como que llegaban tres delanteros, pero creo que el jugador que tenía para tapar una salida por dentro no estaba funcionando, un mal día para él porque es un excelente jugador y así es, en la vida a veces no todos nos, a veces estamos para hacer las cosas bien. Entendí que también por el lado de John Johnson nos estaban ganando la banda, entonces decidí sacar a estos dos muchachos, quería más dinámica por dentro, metimos a Randy Vega, envíe el mensaje y le dije a Ugalde que le hablara que no tiráramos más centros aéreos porque nos estaban ganando los centros aéreos, que bajáramos el balón, que metiéramos pases entre líneas y si íbamos a tirar un centro que fuera a media altura. Y yo creo que ellos fueron obedientes, llevaron el mensaje y de ahí a la postre que logramos meter un poquito a la liga atrás. Igual estábamos perdiendo, pero yo creo que recompusimos, el segundo tiempo le metimos intensidad, siempre fuimos al frente, a excepción de los ocho minutos terminando el partido, que tuvimos que replegarnos, no teníamos a cualquier equipo, ellos decidieron pelotear un poco, que a la postre sí, eso sí nos iba a ayudar, eso es lo que quería yo, que nos tiraran balón y nosotros somos muy fuertes aéreos también, y el marcador dice que ganamos hoy a un gran equipo. Nosotros saludos, mucho gusto, Alejandro Moseca, de Diego Extra. Mucho gusto. Profesor, creo que si este juego es intenso, no quieren imaginar cómo será el próximo. Son juegos que llaman de seis puntos, por la educación del rival, de la paredes, por lo que, por el que ustedes no están ellos. ¿Qué tipo de juego espera el equipo de gozo? Bueno, no sé qué pueda esperar, yo trabajo con base a los planteamientos que uno ve de su técnico, pero también trabajo rápido de lo que se está presentando en el juego y ahí las variantes. Yo sé que va a ser un juego, un partido de mucha gana, de mucho deseo, de mucha táctica, nos vamos a enfrentar a un gran técnico como Guancho, pero estamos en casa. Yo creo que ese partido nos puede dar un buen salto, y si hoy hicimos lo que hicimos con un 2 a 0 y pudimos superar ese marcador, no espero menos a los muchachos, porque yo sé que ellos van a dar todo en el siguiente encuentro. Sí, recuerdo, estaba tomando una sopa en el mercado, me encanta la sopa. Es una sopa del mercado, es una sopa muy criolla acá y eso también ayuda y aporta para que uno tenga la mente clarita. Gracias, gracias. Gracias, nada más también, dos consultas. Con respecto primero a el club de Torres, usted en algún momento habló que era el mejor de las 0 que había en el campeonato nacional. Si está ratificando sus palabras, las actuaciones evidentemente, pero que también si se dimensiona el campeonato nacional, la figura que está haciendo o que representa el club de Torres para el fútbol, hostalizarse como tal y la presencia de la identidad en Guanacasteca. Y la otra con respecto al tema de la identidad, ¿de dónde nace que esté tan presente una identidad tan fuerte y que hace mucho tiempo no se veía en Guanacasteca desde que ascendió? Y si usted lleva la batuta en este aspecto de identidad, ¿va a alguien más que la está implementando en el equipo? Voy a contentarle la última porque la considero muy importante. El compañero o el colega suyo de Nicoya Informa acaba de decir algo y yo acabo de responderle que yo soy uno de los que voy y me siento al mercado y me tomo una sopa de gallina, sopa de mondongo, eso le da identidad al pueblo. Yo camino por las calles acá, me siento en el parque, de vez en cuando un coyolos. Entonces, todo eso es la identidad a uno. Yo no soy más que nadie acá, me siento un nicoyano más. En realidad, eso yo creo que hace un clic entre la afición y el equipo. Siempre he tratado de eso donde estoy. Por alguna vez estuve por ahí en otro equipo donde hice ese clic con los nicoyanos guanacastecos y yo creo que esa sangre y choroteca que hay acá es la que está saliendo a relucir hoy. Tenemos una gran imagen al tras de nuestro marco norte y eso, cuando los muchachos vienen frente a ese marco, es de gran inspiración. Entonces, yo creo que por ahí hemos cobijado todo eso para que esa palabra que usted empleó de que está muy arraigada en la institución y en toda la afición guanacasteca-nicoyana. Y lo otro, en el caso de Cubo, yo creo que son ustedes lo que deben de valorar el trabajo que él viene haciendo a nivel nacional. Yo lo dije sin que él jugara, que iba a tener el mejor nueve de Costa Rica y que a la postre, pues, él está respaldando mis palabras porque yo vi lo que él daba, yo vi lo que él hacía. Pero no puedo dejar de lado a Alonso. Alonso, yo creo que es el único equipo que juega con dos nueves. Y nosotros estamos jugando con dos nueves y por ahí nos está ayudando y está resolviendo y está confundiendo un poco. Gracias. Muchas gracias.